Esta mañana en presencia de Romar Meyer Falcón, titular de Sedatu, Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Cuauhtémoc Blanco, se inauguró la Casa Cultura Lázaro Cárdenas en Cuernavaca. Meyer Falcón aseguró que esta propiedad anteriormente, Finca Palmira, estaba en el abandono y hoy será un centro cultural para Cuernavaca. El gobernador Cuauhtémoc Blanco aseguró que esta obra, junto con la rehabilitación de los patios de la estación, dan continuidad al programa de mejoramiento urbano en el estado y brindan un espacio ideal para el fomento y promoción de la cultura. Buscamos consolidar una cultura de paz en espacios dignos, libres y seguros. Ubicada al sur de Cuernavaca, a un costado del conocido internado Palmira, se ubica la ahora Casa de Cultura, en un predio de aproximadamente 10.000 metros cuadrados, con una construcción de casi 2.000 metros, cuenta con una alberca semiolímpica y jardines. Para la restauración se invirtieron alrededor de 50 millones de pesos. En noticias locales, integrantes del Sindicato Libertad de Trabajadores de México se manifestaron esta mañana en demanda del pago de 500.000 pesos a las obras de la Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca. Los camioneros enfilaron los vehículos de carga sobre la calle Obregón y solicitaron el pago del adeudo correspondiente a las obras que ya se realizaron. Hola, ¿qué tal? Soy Carla Bautista, esto es el Corte Cuautla, con la información más importante de la región oriente. Con actividades formativas y recreativas para niñas, niños y adolescentes, dio inicio al programa Mis Vacaciones en la Biblioteca del Gobierno de Ayala, que encabeza Isaac Pimentel Mejía a través de la coordinación de bibliotecas. Esta iniciativa es una opción más que brinda el gobierno municipal, sin costo, para que niñas, niños y adolescentes enriquezcan sus conocimientos y habilidades durante este verano. El Ayuntamiento de Atlatlaucan, que preside Alma Reyes, llevó a cabo con éxito el programa Ayuntamiento en tu Colonia. La finalidad es acercar los diversos servicios y programas con los que cuenta el gobierno y sus diferentes áreas. En esta ocasión, la comunidad del Kilómetro 88 pudo aprovechar la atención en temas de servicios públicos, agua potable, gestión de proyectos, desarrollo económico, entre otros. Con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo y reforzar las labores preventivas en seguridad pública, el presidente municipal de Tetela del Volcán, Luis Antonio Martínez Álvarez y Cabildo, entregaron uniformes a los elementos de seguridad, toda vez que es de suma importancia brindar los recursos necesarios para que puedan realizar sus labores en las mejores condiciones posibles. Hasta aquí la información del Corte Cuautla, no olvides seguir las redes sociales de Diario de Morelos como son Twitter y Facebook. Soy Carla Bautista, hasta la próxima. Al parecer Alfredo Adame ahora es sensei de las artes marciales. ¿Quieres saber por qué? Acompáñame hasta el final, yo soy Adriana Lugo. Hace unos días, Gabriel Montiel, mejor conocido como Wherever Tomorrow, anunció que su canal oficial de YouTube había sido hackeado. El influencer dio a conocer que ya no hubo manera de recuperarlo, lo que significa que ya no existe. A través de su cuenta de Twitter, Gabriel reveló que su cuenta principal, Wherever Tomorrow, y su otro canal que tiene con Fernanda Blancs y es de pareja, a tu lado es mejor y Gabo Ever, ya no se pudieron rescatar, por lo que se eliminaron de internet, ya que YouTube Latinoamérica no le ayudó a recuperarlos. Pero fuera de mostrar tristeza, el YouTuber se sintió un poco aliviado, pues confesó que subir videos a sus canales le parecía cansado y que la eliminación de sus plataformas le quitó peso de encima. Hasta el momento no ha dicho nada sobre abrir un nuevo canal, por ahora se dedicará a hacer otras cosas y por supuesto, sus seguidores están molestos y bastante tristes. Definitivamente 2022 ha sido el año en el que Alfredo Adame ha sido polémica en varios momentos debido a ciertos comentarios y acciones que ha hecho a lo largo de su carrera. Ahora se ha vuelto el centro de burlas en internet y recientemente colgaron una manta afuera de su domicilio donde pusieron que el conductor da diversos cursos de artes marciales e incluso filtraron su número telefónico. La manta decía patadas de bicicleta, corazo a botella y desplazamiento de sillas con el experto en artes marciales, Sensei Alfredo Adame. Claro que esto enfureció al actor y muy a su estilo comenzó a insultar con algunas palabras altisonantes y hasta el momento el actor no se sabe si procederá legalmente. Hace 6 años de la partida del divo de Juárez, Juan Gabriel, una extraña imagen apareció en su cuenta oficial de Instagram que por supuesto dejó a sus seguidores intrigados. La foto publicada tiene un fondo color verde fosforescente y solo contiene la palabra YA. Hasta ahora la foto cuenta con 2.000 likes y un video publicado hace unas horas con la misma frase y fondo y música cuenta con 6.000 likes. Por supuesto los comentarios de varios internautas de manera sarcástica no se han hecho esperar. Muchas gracias por acompañarme en el chismecito de hoy. Recuerda que si quieres seguir enterado sobre los espectáculos y farándula no olvides seguirnos en las redes sociales del diario de Morelos, yo soy Adriana Lugo. Ahora en temas nacionales. La sequía en el país cada día se agrava más y una prueba de esto es que en el estado de Chihuahua tres presas se encuentran con niveles mínimos de agua. Las presas son El Rejón que está al 3.13% de su capacidad, la Chihuahua con un 11.10% y la presa Piedras Azules con un 4.26% de su capacidad. Estos tres casos fueron dados a conocer por habitantes y agricultores de Parral desde hace dos semanas. Sin embargo, hasta la fecha, la Junta Central de Agua y Saneamiento Estatal y la Conagua no ha emitido información oficial sobre estos alarmantes registros. En Guanajuato, alrededor de las 11 de la noche del día de ayer, el periodista Ernesto Méndez, quien trabajaba para el periódico Tu Voz, fue asesinado mientras atendía un bar propiedad de su familia. De acuerdo con medios locales, al bar entró un grupo de sujetos armados quienes dispararon hasta quitarle la vida al periodista mexicano. Con la muerte de Ernesto Méndez, en lo que va del año ya son 13 los periodistas que han sido asesinados en México. Esto, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas y la Organización de Reporteros Sin Fronteras. Siendo este año el más mortífero en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues desde que asumió la presidencia de México, organizaciones periodísticas han reportado el asesinato de 37 periodistas en el país, siendo este el número más alto desde el año 2000. En noticias internacionales, en la ciudad de La Paz, Bolivia, se vivió un intenso choque entre policías y productores de hoja de coca por una disputa por el control de la codiciada comercialización de la planta. La Asociación de Productores de la Coca y opositores del gobierno izquierdista de Luis Arce protestaron y exigieron el cierre de un mercado paralelo a la planta al que acusan de ser ilegal. Los miembros de esta asociación han dicho que no descansarán hasta el cierre de dicho mercado y que, por lo tanto, continuarán con sus protestas durante los siguientes días. Se estima que la comercialización de esta planta llega a mover cerca de 173 millones de dólares al año. Y en Kansas, el día de ayer se llevó a cabo una votación a favor del aborto. Esta ha sido la primera consulta popular que se lleva a cabo luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos pusiera fin al derecho federal del aborto en el mes de junio. Con un nivel de participación histórico, los votantes de Kansas optaron por preservar el derecho al aborto en el estado. A esta consulta popular se unirán próximamente otros estados como California y Kentucky.